Lo que sí creo que hoy está muy, muy en crisis, que es el programa Potenciar Trabajo, que es un programa que cobran 1.300.000 personas y que está intermediado. Desde esa perspectiva, nosotros lo que pensamos es que los planes tienen que ser... Cualquier plan de intervención, primero tiene que ser un puente entre la realidad donde estamos y la que queremos estar. Y hay que hacerse siempre esa pregunta de si después de la intervención las personas tienen más capacidades, las personas, las comunidades. Y el Potenciar Trabajo, lo que creemos es que nosotros tenemos que diseñar planes que sean entregados de manera directa por el Estado que tengan ciertas temporalidades claras y condicionalidades. Pero ahí eliminarías el rol de las cooperativas. Yo creo que el Potenciar Trabajo tiene que tener criterios más claros de quién lo recibe y por qué, por cuánto tiempo, y pensar en una asignación de manera directa por el Estado al estilo de lo que es la Asignación Universal por Hijo. ¿Y qué sucedería con las cooperativas y con las organizaciones sociales? Yo creo que... ¿Ustedes acá en la ciudad trabajan con organizaciones sociales? ¿Trabajan con... Cuando el Estado tiene un rumbo claro, cuando el Estado marca para dónde hay que ir y la discusión es concreta, yo creo que se puede trabajar con todos los actores, sector privado, sector social, organizaciones de base, organizaciones sociales, las iglesias. Lo que está pasando hoy es que no hay rumbo claro. Entonces, el programa Potenciar Trabajo, además de estos criterios, más vale que tiene que vincularse mucho más al mundo del trabajo en términos, de nuevo, de qué sectores productivos, tiene que buscar cómo valorizar el trabajo que ya se viene haciendo. Hay que sincerar y entender mejor de qué está trabajando cada una de las personas que está percibiendo eso. Entonces, creo que hay que pensar diferente. Porque probablemente, si sincerás, y sí, posiblemente ese municipio no necesita refaccionar esa vereda, pero lo hace justamente para dar trabajo, aunque sea poco, poco tiempo, poca carga horaria y demás. Sincerar puede implicar que mucha gente pierda ese poco salario que tiene, que es además muy bajo. Yo primero empezaría por entender las dinámicas. Y de nuevo, cuando decimos, nosotros venimos trabajando y el laburo que hicimos en la ciudad. Muchas veces cuando vos formás a las personas, ¿para qué las estamos formando? Primero, para mí hay una definición que es, vale la pena apostar a formar para vincular mejor con el mundo del trabajo. Yo creo que toda esta economía que está en la base es un punto de partida, no es un punto de llevada. Y algo de lo que hay que hacer es mejorar la productividad. Que el trabajo que se hace valga más. Se puede construir ese camino. Primero tenés que entender, bueno, ¿en qué sectores hay potencial de crecimiento? En la cadena económica general. ¿Cuáles son las habilidades que le faltan para poder insertarse más? Y muchas veces tiene que ver con marcos normativos, capacidad de organización. Nosotros en la ciudad todo el trabajo que hacemos, lo ordenamos en mejorar las capacidades productivas, mejorar los canales de comercialización y acceder a canales de financiamiento. Canales de financiamiento lo hicimos a través de este fondo que estamos creando. Es una herramienta que se puso en marcha. Obviamente hay que seguir haciéndola crecer y tiene muchos desafíos por delante. Empezamos a... Creamos un canal específico para todo este sector para que pueda trabajar con el Estado. Pero en condiciones de competencia, de transparencia, adaptando el marco jurídico justamente para vincularlo con la realidad productiva cotidiana. y estamos trabajando muchísimo para insertarlos dentro de cadenas de valor de las empresas. Yo ahí creo que nosotros lo que tenemos que hacer, pensando puntualmente en esto de la economía popular, informal, es hacer que las herramientas de mercado que tiene un emprendedor informal o que tiene un empresario lleguen a esta base.